... Muy buenas noches, les saludo Marisela Aranear hoy viernes 12 de septiembre del 2014. Les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. Al finalizar la semana, los índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron en terreno negativo. El índice general de la Bolsa local cerró con una pérdida de 0.88%, cerrando en 16.925,71 puntos. El índice selectivo descendió en 0.74%, cerrando en 23.478,93 puntos. Mientras que el índice nacional de capitalización del Inca disminuyó en 0.67%, cerrando en 90,72 puntos. Finalmente, el índice de buen gobierno corporativo bajó en 0.46%, cerrando en 147,98 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, ellas por las que sufrieron un mayor ascenso. Más información, las acciones que presentaron mayores alzas, ellas por las que sufrieron un mayor ascenso. El monto negociado en la jornada de hoy fue de un total de 13.92 millones de nuevos soles en renta variable, mientras que la acción más negociada de la sesión fue la de Río Alto Mining, con un total de 2.10 millones de nuevos soles. Los índices de la Bolsa de Valores de Lima presentaron resultados negativos en su rendimiento durante las semanas, así que el índice general de la bolsa local cerró con una pérdida de 1.76%. Por su parte, el índice selectivo cayó en 2.04%, mientras que el índice nacional de capitalización, el Inca, bajó en 0.93% y finalmente el índice de buen gobierno corporativo perdió el terreno en 1.54%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, ellas por las que sufrieron un mayor ascenso durante la semana. Por último, las acciones que presentaron mayores alzas, ellas por las que sufrieron un mayor ascenso durante la semana. Las acciones que tuvieron mayor volumen de negociación en la semana fueron las de Atacocha, con un total de 54.592.090 nuevos soles. Y entre otras noticias, hoy tuvimos de visita en la BVL a los representantes de la Bolsa de Valores de Shanghái, entre ellos a su director de negocios globales, el señor Xi Xiaocheng, con el que nuestro gerente general, Francis Stern, se reunió para tratar tres temas en especial. Profundizar la cooperación entre las dos bolsas bajo la mirada de la Federación Mundial de Bolsas, WFE, por sus siglas en inglés, y los posibles estudios a realizarse para firmar un memorándum de entendimiento en el futuro y idear estrategias globales entre ambas bolsas. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos al Grupo Coril y Sociedad de Agente de Bolsa por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bvl.com.pe y también nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Gracias por ver el video.